¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Se puede ir en la partida 3-11 Ay, mi amor, no te pasa nada Ya, estoy muy triste Tú puedes, te vas a hacer un ace Vale, ¿me puedes acariciar un poquito la cabecita mientras me hago el ace? Sí, claro Voy a salir en medio a hacerme un ace, Lucas No hay nadie en medio Estoy en ello, Lucas No hay nadie en medio, no hay nadie en medio ¿Vale? ¡Let him, Ace! ¡Let him! ¿Dónde está? ¡Ah, que está a la derecha! ¡No! ¡Y el besito del ace! ¿Ahora puedes acariciarme la cabecita? ¿Ah, cómo? ¿Así? No, la cabecita ¡Ah, voy! ¡No, no, 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 no!